Para producciones al azar Desde San Miguel de Congaia llega El grupo Encantos de Angaraes Con la primera mandurria De Julio Ventura Arche Y allí está La voz De la sentimental Adica Aventura Para bailar, para gozar, para chelear ¡Salud! ¡Máximo Salazar! ¡Lleva! Cuando estábamos en el colegio Tú me amabas intensamente Cuando estábamos en el colegio Tú me amabas intensamente Primer éramos bien amiguitos Luego llegamos a enamorarnos Primer éramos bien amiguitos Luego llegamos a enamorarnos Primer éramos bien amiguitos Luego llegamos a enamorarnos ¡Jujú, vaya! ¡Ay, Anita! ¡Eso era antes! En nuestra época de colegial Ha pasado tanto tiempo Ya los sentimientos cambian Y el amor no es el mismo ¡Así, así, 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 así! ¡Oye, Julio! ¡Qué acuerdos de tu primer amor! ¡Tu amor de colegial! ¡Lindos recuerdos que quedan grabados para siempre En el corazón En la salida tú me esperabas A la espalda del colegio En la espalda del colegio En la salida tú me esperabas A la espalda del colegio Ambos juramos querernos siempre En la vida nos separaronos Ambos juramos querernos siempre En la vida nos separaronos Ambos juramos querernos siempre En la vida nos separaronos En la vida nos separaronos Ambos juramos querernos siempre En la vida nos separaronos Por ser celoso yo te dejé a ti Aunque llores sufres Ya será muy tarde Por ser celoso yo te dejé a ti Aunque llores sufres Ya será muy tarde Anita Saluda a su colegio De Chainabamba Y también al colegio De Irca y Jaza Colegialitas, colegialitas Manitos arriba Manitos arriba Manitos arriba Para el ingeniero Paulino Maquera En Puro En Puro Sigan bailando Pero eso eso Toma Toma Toma, toma